el canto ayúdame señor de los voceros de cristo lo vamos a tocar en la nota de la menor con capo en primer traste usaremos la menor, segunda de re, re menor, segunda de do, do fa mayor, mi, volvemos a la, después cambia a mayor, la mayor, igual usamos segunda de la que sería mi y la cuando pasamos de la mayor a segunda tocamos la quinta en cuarto traste tercer traste, segundo traste y quedamos en mi cuando el requinto empieza el acompañamiento empieza un poquito más tarde y empezamos en segunda de do, con el bajo, así sexta, quinta al aire, segundo traste, tercer traste ponemos el audio y empezamos en mi yo quiero llegar al cielo y estar con mi salvador yo quiero tenerlo con suelo y solazo conciéndome con mi señor jesús y también jesús y andando en su amor y andando en su res ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!